¿Quién no ha soñado nunca con convertirse en presidente siquiera por un día? Es una pena que solo sea posible en un sueño. ¿O no? El discurso del presidente de Trump está poniéndose intenso. Cumpliré con todas sus solicitudes. Bueno, tal vez no todas, pero lo intentaré. ¿Quién es esa? Abajo el presidente Ratnor. Merecemos uno mejor. Eso no es bueno. Vete, pelirroja. Conmigo, nuestro país ha alcanzado un nuevo nivel. Abajo el presidente Ratnor. Oh, ¿es así? Eso es suficiente. Ven acá. Oye, ¿qué estás haciendo? Toma mi lugar. Debí haber preparado un discurso. ¿Crees que es fácil ser presidente? Bueno, sí. ¿Qué? Entonces inténtalo. Te entrego mi poder durante 24 horas. Bueno, eso es inesperado. ¿El presidente Ratnor realmente va a hacer eso? ¿Por qué no? Buena suerte. Créeme, la necesitarás. Bueno, entonces, hola a todos. Parece que los residentes del país de Trump están muy contentos con su presidente interina. Resultó no ser tan difícil convertirse en presidente. Pero serlo es una historia completamente diferente. Este apoyo de los residentes definitivamente la ayudará en su trabajo. Esa atención de la gente me cansa un poco. Oh, oh, oh. Demasiadas flores. Oh, peligro. No, no. Pero tengo que eliminar esto. Es solo un juguete antiestrés. Salven el bosque. Es nuestro bosque. Dejen de talar árboles. Y arbustos también. No son culpables de nada. ¡Qué multitud! ¿Y cómo llegó a mi oficina? Tengo una idea. Los árboles son nuestro aire. Salven los árboles. Detengan la deforestación. No es fácil pasar cerca de estos activistas y pasar desapercibido. Sí, sí. Salvemos el bosque. Me ocuparé de esa presidente. La tierra está en peligro. Sí, lo hice. ¡Oh, cielos! ¿Cómo llegaron aquí? ¿Y qué debo hacer con ellos ahora? Espera, tengo un plan. ¿Quieren detener la deforestación? No hay problema. Un decreto y se detiene. Aquí tienen. Entonces, con este decreto, abolí la tala de árboles en nuestro estado. Rosa Turner es nuestra mejor presidente. Solo un poco más, señora Turner. Genial, mírame. No, eso no sirve. Date vuelta un poco. Sí, eso está mejor. ¿Se está burlando de mí? Nuestro tiempo casi se acaba. Deja la cara en paz. Excelente, señorita Turner. Terminamos. ¿Tan rápido? La señora Presidente está con nosotros. La costa está clara. Buenas tardes, queridos amigos. Hoy tengo el honor de presentarles un nuevo billete de 100 dólares del país, Trump. ¿Por qué todos se ríen? Eso es tan vergonzoso. No toleraré una foto así. ¿Pasa algo? No lo sé, pero creo que deberíamos seguirla. Después de todo, es una moneda graciosa. Divirtiéndote. ¿Y ahora? Una nueva posición, pero los hábitos siguen siendo los mismos. Rosa no puede vivir un día sin sus papas fritas favoritas. Está vacío. Sé lo que tengo que hacer. Tengo un botón para llamadas de emergencia. Genial, solo pediré más. ¿Botón? No debe presionarlo. Lo presionaré y... ¡No! Phil, ¿qué te pasa? Botón incorrecto, señora Turner. ¡Ups! Lo hice. A cualquier admirador de la comida rápida le gusta este botón. Y me gusta ser presidente. Ah, es un nuevo día. Espera, ¿me están protegiendo aquí también? ¿Qué? Bueno, esto es demasiado, ¿saben? Ella va a la cocina. Entendido, la seguimos. Señora Turner, espere. ¿Qué sucede? Tengo que comprobarlo todo. La vida del presidente está en peligro constante. Por lo tanto, los guardaespaldas leales deben estar alrededor las 24 horas del día. No, esta vez. No hay paz en esta vida presidencial. ¡Oh, desayuno! Eso es maravilloso. Recién me dio hambre. Espera un segundo, tenemos que revisar la comida. Estoy harta de ellos. Es cierto que a veces la protección excesiva del presidente traspasa algunos límites. Bueno, bueno. Está bien. Estoy vivo. Yo también. No hay veneno. Se le permite comer. Arruinaron mi desayuno. Rosa. No, no, eso. Necesito un lápiz nuevo. Entendido. Llamen al maestro. El maestro está en camino. Oh, ¿qué es eso? ¿De dónde viene el viento? ¿Tú hiciste eso? ¿Quién es ese? ¿Alguien puede explicarme lo que está sucediendo? ¿Llamaron al maestro? Pero no necesito un tronco, necesito un lápiz. Eso es correcto, deme unos segundos. Sí. Oh, wow. Los lápices están listos. El trabajo está hecho. Buena suerte. ¿Qué fue eso? ¿Y el bosque? Debería darles vergüenza. Estoy lista. Espero que la reunión salga bien. Bien, primer visitante. Y el segundo. Y son muchos. Sí, va a ser un día largo. Siguiente. Hola. Buenas tardes. ¡Auch! ¿Eres tú? Te adoro tanto. Eres mi ídolo. Estoy tan cansada. ¿Pero qué puedes hacer? El trabajo es trabajo. Y Rosa tiene que hacer el trabajo. Incluso si es muy agotador. Está bien, lo admito. Ser jefa de estado no es siempre genial. Necesito descansar. Ya sé. Atención. Cambios en el proceso. Parece que Rosa está empezando a aprender algunos de los trucos de la profesión. Es bueno que tenga guardaespaldas. ¿Qué está sonando? Hola. Este no. Hola. No este. Oh, claro. Gracias, Phil. Hola, chicos. Alto. Tenemos que revisarte. Cada vez. Aunque trabajo aquí más tiempo que ellos. Está bien. Adelante. Sí, gracias. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Señora Turner, le traje más documentos para firmar. ¿Más? Ajá. Bueno, comencemos. Tantos papeles. Pensé que ser presidente era más divertido. Sí, esto va a tomar un tiempo. Ahora pasemos al departamento internacional. Está bien. Con un poco de esfuerzo puedo hacerlo bastante rápido. Lo principal es no rendirse. Decretos, papeles, leyes y proyectos de ley. Muchos otros documentos que deben firmarse regularmente. Es bueno que haya café en este mundo. Y uno más. Y otro. Listo. Al fin. Gracias, señora Rosa. Y ahora el otro lado. Casi nadie piensa en eso cuando sueña con ser presidente. Sí, me ocuparé de eso. Señora Turner, esto es para su próxima reunión. ¿Puedo abrirlo? Sí, lo revise todo. Oh, ultra secreto. Esto es interesante. ¿Qué es esto? Vamos, no puede ser. Puede. Invítalos. Entendido. No estaba preparada para eso. Tranquilízate, Rosa. Las reuniones internacionales son comprensibles. Pero ¿cómo puedes comportarte en una interplanetaria? Estos invitados requieren una atención especial después de todo. ¿Son realmente ellos? ¿No estoy soñando? Hola, presidente Rosa. Buenas noches. Discúlpenme un momento. Extraterrestres. En mi oficina. Increíble. Esto es lindo. Finalmente, puedo relajarme y descansar un poco. ¡Qué sensación increíble! Y esa es mi cena. Espera, señora Turner. Adelante. Entrega de pizza. Oh, es esa chica pelirroja. Presidente Ratnor. Me rindo. Aquí tiene su traje. Recuperé sus poderes. Y soy libre. No, no. No quiero. Extraño. Algo anda mal. No, por favor. ¿No funcionó? Soy libre también. ¿Pero quién es? ¿El guardaespaldas, Eric? ¿Quién? Oh, no. Simplemente no eso. Oh, qué alivio. Bueno, me voy. Voy contigo. ¿Pero qué? No lo entiendo. Eric. Es decir, señor Ritz. Ahora es el nuevo presidente del país, Trum. Oh, sí. Te vendrá muy bien. Gracias. Sí, ya estoy mejor. ¿Te gustaría ser presidente al menos por 24 horas? Cuéntanos en los comentarios debajo del video. ¿Te gustó nuestro video? Entonces dale me gusta, suscríbete al canal y no olvides hacer clic en la campana. Nos vemos. 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 ¡Gracias!